¡Adiós! 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 ¡Siéntense acá un poquito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, me fije! ¡Ay, me fije! ¡Para dónde se ve! ¡Cambio a un lado! ¡Esa! ¡Otro! ¡Adiós! 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 ¡Tú! ¡Degas de mi vida para enseñarme tú! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ve aquí! Voy a pegar esa mano Dale, sí ¡Eres, vos, vos! ¡Vamos! 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 ¡Target! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Felga! 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 ¿Tienes hecho definitiva? ¿Tienes hecho definitiva? ¿Tienes hecho definitiva? ¿Tienes hecho definitiva? ¿Sí? ¿No te crees? ¿No te crees esa? No te veo casi ¿Mexicanas? No soy palo No tengo, no tengo, tengo más de una semana Como Quique, no se afeita Pero como se llama la canción Esa es Juan No se afeita Y... Hace anoche delantero había estado Chucho En la cama, tirado Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Sí ¿De qué? Sí ¿De qué? No sé No sé No sé Tadam We're here 2, 2, 3, 4 Muy buena, Rola ¿Suscríbete quién es? De pronto voy a hacer ¿Un? 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡C***! ¿Qué es esto? Respiró al... 3, 2, 3, 5, 4 1, 2, 3, 5, 6, 5 No vamos a quitar nunca ese yugo de encima ¿De qué van a decir y decir? Estar preocupado yo voy a estar preocupado Se ve bien, se ve bien Yo me acuerdo cuando entramos Un palito Y entramos, me acuerdo Ahí en Guanajuato Una nena Una nena, nena, nena Como si tuviera 14 Son las cosas que te aprendes Que esa es la imagen de los padres ¿Ves? Cuando entramos Era una nena No sé si tuviera 14 años Era una señorita Es un pro decimano Pero aquí adentro Sí, ha crecido mucho Cuando entramos Para su fisionomía Y su manera de actuar Era de nena Son gente con sangre Y lo más se la pasaba con ella Se la analiza Era siempre con los dientes más adultos Habla distinto No tiene nombre No Sabe, sí Esotras Esotras No, no, no Nah, ya Es Um, no No, no Novia Mi novia, mi papá Fans Mi sobrinito Una tía apostiza mía que la adoro Que es la mamá de ella Mi primo hermano que estaba también ahí La abuela de mi novia Piva Mi papá Marilu es otro fan Que es la adora Que bien Wow, fans Mi mauro que es mi primo, mi otro primo Peggy Mi tía Jumpy Un de mis mejores amigos Carmen La mamá de Jumpy Pino El papá Romy Una fan Cintia También fan Julie También Caro Caro es la hermana Jumpy Luna Luna es la hija de Cintia Lush Luchi Luchi Nadie Cintu Fancy Y Angie Son fans así como ¿Todo lado más? Sí Milenarias Exacto Todo lado donde más están Ya, miriste Yo voy a ir a pedir mi camisa No, es en el corazón No, es verdad ¿Ustedes no me da cuenta? No me voy a dar cuenta Yo tengo que ir a pedir lo que me regalaron a mis hijos La de Venezuela Ya han pasado dos semanas y no me lo han dicho Supuestamente alguien la agarró y Yo nunca supe si eso me lo hicieron aquí Si me lo mandaron de afuera A mis fans O sea No me dio tiempo a agarrarlo Me preocupa eso Porque quiero Quiero mi franela Mi remera Mi remera Quiero mi remera Mi remera Estoy mirando Mucho grande Está bien, no se preocupe Está bien ¿Para quién? Para Javier El novio El novio El novio Y yo le mando a salud Yo le mando 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fuerte Enamorado Así que Permiso Ella lo quiere mucho Me imagino que en su trabajo O sea Sentada en la consulta ¿Verdad? Muy bien Fan No te voy a dar abrazos No te voy a dar la cara No te voy a dar la cara No lo puedes hacer solo con ninguna Es como si fue su amiga Yo lo veo así Es como si fue su amiga Como si él fue su amiga Se le dice Pide hermandad Y a verla con él Y con veces Y hace siempre Pero como En el sound de Te sabes Que es No le pregunto a Aira Pues es buena fama No le puedo decir No creo No creo Tengo suficiente madurez Como para saber Que de repente Es un buen problema ¿Qué? ¿Por qué? Yo diré Era muy buena Banda esa opción Me parece Ni nada Siento simplemente Puedo Tengo más Que En realidad No se atrevemos A preguntarse a nadie Y en realidad Vos quizás Son las que Tienes la suficiente Madurez O para poder Si no O no sé Eh Estaba por ahí No sé No sé No sé No sé No sé Es lo que yo Le pregunto ¿Vale? Sí Es como Visita Pero igual Cada vez A veces Yo también Lo veo De repente Parece De repente Desde que Le vi Sila ¿Qué piensas O qué es? No Le pregunté Y me dejó Fue Y me dejó Todo Necesit Oatr y el $1 El 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 Dex R gin ¡Gracias!